Viajemos juntos. Los secretos de Asia te esperan. Nuestros especialistas en salidas grupales acompañadas te asesorarán. ¿O preferís vacaciones a medida para descubrir los misterios de un continente milenario? India, China, Tailandia, Dubai, Maldivas, Sri Lanka, Bután, Nepal, Indochina. Comunicate desde cualquier punto del país al 011-446-43117 y no dejes de visitarnos en la web www.rinconesdeasia.com